Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos de 9 al 15. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaba de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después, se acercó, en figura de otro, a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se acercó Jesús a los once, cuando estaban en la mesa, y les echó una cara de incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.